Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Star Wars Jedi Fallen Order Bienvenidos a todos, a todas, y bueno chicos, seguimos por esta zona que ya la conocemos Aquí sí que tengo bastante hechas cosas, bastante, muchas cosas hechas, tío Pero bueno, tenemos bastantes secretos también, tenemos, mira, aquí tenemos dos cofres Un 42% eh, esa, esa, me falta ahí un secreto yo creo, o algo, bueno venga, vamos a seguir ¿A dónde hay que ir? Nuevo objetivo, hay que llegar otra vez allí a la tumba esa, míralo Vale, pues a ver por dónde era, yo no me acuerdo, tío, muy bien Por aquí A ver No, pero por aquí, ¿a dónde iba hoy? No tengo ni idea, bueno, vamos a mirar Ahí está Vale Vale, hay que llegar allí Mirad eso que hay ahí, tío ¿Nos tocará enfrentándose a eso? No tengo ni idea, tío Bueno, vamos a ver Por allí Eh, ¿qué pasa? Por ahí llego ahí Vamos Gran disfrucción Ah, pero esto es por aquí, ¿no? Vale, ya estoy aquí Joder, pues hemos llegado a la primera, tío Siento algo raro Te va a sonar raro, pero creo que es el Astrium Al acercarnos a la cámara, lo siento más Cuidado colega, aún no sabemos cómo funciona Vale, a ver Vale, a ver qué pasa No vamos bien Allá vamos, BD A ver Ya, chaval Y mira, aquí Aquí, interactuamos Vale, a ver El holocron Espera, abre la cámara Increíble La cámara en sí es como un holocron gigante Sí Hay algo en esa pared Sí, investiguemos Madre, ¿qué es esto? Ofrezco esta crónica de nuestra civilización A quien quiera seguir La sabiduría y los logros tecnológicos No nos salvarán de la extinción Los dogmas nos cegaron del camino del equilibrio Y al final, nuestro orgullo nos corrompió Cuanto más control anhelábamos Más caíamos en la ruina Guió a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la Esperanza De hallar por fin la paz Vale Les enseñaré los caminos de la fuerza Maestro, ¿qué estés? Empezaremos con preparación física ¿Qué es la fuerza? Venid aquí, acercáos Maestro, ¿qué estés? ¿Crees que el imperio nos encontrará? ¡Hala, qué guapo! Mira todos los críos, tío Enseñándoles ¿Estará viendo el futuro? No lo sé Vamos jodidos Vamos del tema de Viales Vamos bastante jodidos Nos haría faltado otro más Pero bueno Al final A ver Es el imperio Los inquisidores nos encontraron Maestro, ¿los combatimos? Ya vienen ¡A las trincheras! ¡Seguid! ¡Mare mía! ¡Acubierto! Capturad a los niños Matad al resto Son rápido ¡Seguid buscando, no estará muy lejos ¡Ojetivo a la vista! ¡Ayúdame, maestro, que estés! ¡En marcha! ¡Gorrecillo! Dispersaos, habrá más Sí, señor No puedes esconderte ¡Te tengo! ¡Mirale! ¡Gorrecillo, chaval! Vale, vamos por aquí Mira, aquí hay otro ¡Cal Kestis! Mira la tía Ríndete Quizá perdonemos a los más jóvenes Eso es De rodillas ¡Machaval! Tengo miedo Mira, ahí todos secuestrados, tío ¡Mare mía! ¿Qué va a pasar? Maestro Kestis ¿Por qué? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Madre mía! Sabía que estarías aquí. ¿Sí? Has tenido razón en algo, por una vez. Y yo que pensaba que tu mayor virtud era tu cerca insistencia en ir tropezando de una debacle a otra. Hiciste mal al no matarme en braca, entonces. No fue piedad. Aposté un padawan insignificante contra un premio que me ganará el favor del emperador. ¿Crees que voy a dejar que te vayas con el holocrón? Claro que no. Tenemos nuestro orgullo. Pero el tuyo ha costado la vida de todos los niños sensibles a la fuerza de esa lista. Igual que la tuya. Como has dicho, Trila, soy insistente. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vale! ¡Vale, buena! ¡Vaya, ahora sí que no te ganas! ¡Vale, tía! ¡Vale, tía! ¿Qué le pasa? ¡Cuidado con eso! ¡Ha sufrido bastante! ¡No te vayas! ¡Tenemos que estar juntas! ¡No! Voy a guiarlos lejos de aquí y a dar un rodeo. Quédate con los niños, Trila. Y que la fuerza te acompañe. ¡Marta! ¡No te vayas! Trila, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ahhh! Ah, esa era la otra, yo pensaba que era la otra Bueno, da igual, que sea ¡Mare mia! Mira la ¡Vaya! ¡No! ¡Noooo! Eso es lo que pasó, tío O sea, que ve el pasado y el futuro Vale, nos vamos, ¿no? Nace una inquisidora La segunda hermana Muy bien Nos vamos Vale Vale, hemos entrado por ahí ¡Mare mia! ¡Mare mia! Que guapo está el juego, tío Sobre todo un amante de Star Wars Es que lo tiene que estar gozando Bueno, no nos cuesta mucho, ¿no? ¡Muy lo que hay allí, chaval! ¡A por ellos! Podría haber visto algo ¡A la carga! ¡Disparad juntos! ¡No! Eres demasiado rápido ¡Disparando al enemigo! ¡Te cogeré! ¡El Jedi ha abatido al artillero pesado! ¡A ello! ¡Por favor, no te levantes! ¡No te levantes! ¿Por dónde podemos ir? ¿Esto? ¿Por dónde era? No, no, no A ver No, el taller abandonado, no, tío A ver Tío Tío, ¿pero por dónde es? Por aquí no Ah, bueno, ahora puedo volver para allá, ¿no? A ver Tío, ¿pero por dónde es? Mira, ahí abajo hay algo Ahora Y eso, tío ¿Y eso, tío, de ahí? Ese monstruo que había ¿Dónde está? No lo veo Ya no lo veo ¿Dónde está? Ni idea Bueno, da igual, vamos Vamos a la mantis Y ya nos vamos de aquí A ver qué pasa A ver Este doble salto, tío Nos salva de muchas, ¿eh? Vale A ver qué dicen Vale Sir He visto lo que pasó Entre Trilla y tú Por lo que pasasteis las dos Lo... lo siento mucho He sido arrogante, estúpido Claro Nunca entenderé lo que habéis padecido Claro, de que habéis... Tiene un holocrón No... No sé a dónde se lo lleva Soy la responsable de la senda que Trilla eligió Y lo que haga ahora será el precio de todos mis errores Los errores... Son del pasado Y de lo que somos responsables Lo que hagamos ahora es lo importante Me lo enseñaste tú, Sir Tienes razón Y sé a dónde se lo lleva Hay una fortaleza Allí llevan a los Jedi Donde están los inquisidores Es un lugar de torturas El lugar del que escapé Nunca pensé que volvería allí Pues vamos para allá Pero no irás sola Un amigo irá contigo No... ¿Anda? Un Jedi irá conmigo Anda, mira, qué guay De rodillas Por derecho del consejo Por voluntad de la fuerza Calcestis Alzate, caballero general Madre mía, a mí como escarcha, tío Madre mía, se me ponen los pelos como escarpias Vaya vela Ya estás listo Es que la música es... Es que... Es que... Brutal Es que vamos... Star Wars... Me creé con ello y... Es brutalísimo Y ahora la nueva película Verlas en el cine En diciembre Pero vamos... De cabeza muy bien Pero lo hemos perdido Capítulo 6 Vale, pues hay que irse de aquí, ¿no? Aquí nos ha faltado eso Pero bueno, ya vendré yo y... Es que si no es muy pesado, chicos En un vídeo mostraros todos los secretos Es que no puede ser Pero bueno, venga Vamos a seguir Venga... No es que sea muy pesado Bueno, sí, es que es pesado, pero vamos A ver dónde hay que ir ¿Aquí? No Elige... Ah, aquí no Nur Ahí está aquí No, espérate, espérate, espérate Lo estamos elegiendo bien Yo creo que sí, ¿no? Vamos para allá Mira que he pasado por cosas Pero nunca antes me las había visto tanto con la muerte Mejor vértelas con la muerte a que la muerte se las vea contigo ¿Por qué no me extraña que digas eso? Los Jedi os convertís en la fuerza o algo así al morir ¿De qué tenéis miedo? Es más complicado que eso Ah, así que es verdad Los Jedi tememos cosas peores que la muerte Anda, pues, que bien, oye Como estoy viajando por la galaxia en busca de una lista de Jedi con dos No sé, casi Jedi ¿Sí que sabes levantar el ánimo, sir? Sí Vale, ¿nos sentamos ya o qué pasa? Vale, chaval, siéntate, hemos llegado ¿Qué pensáis, tío, macho, con el tema del sentarte? Vale, ya está Ya os digo, es que estamos subiendo ahora mismo cuatro series y... No puedo, tío Esto pinta mal Con las defensas que tienen, los trucos de siempre no van a servir Puedo ayudar, ¿qué propones? Un ritual, ocultará la nave, espero ¿Un ritual? Se le dan muy bien estas cosas ¿Qué? Espera para el carro un momento, a ver, ¿qué necesitas? Un sacrificio, con uno de tus brazos bastará ¿Qué? No pongas esa cara, vamos, acompáñame Hostia, tío Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza No sé qué hace, pero funciona ¿Qué posibilidades tenemos? Apuesto por ti, chaval Vamos, colega Cuando estemos dentro, bajaré su nivel de defensa Y sabotearé sus sensores para que la Mantis nos saque de él Tú busca el holocron ¿No vamos a ir juntos? Siento la llamada La vida de los niños de Salista está en juego Pase lo que pase ahí, veas lo que veas No te preocupes por mí, tú cógelo y sal Llegamos a la fortaleza Es la hora Bueno Margo 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 Zeis el agua que guapo hostia chaval la determinación de un jedi oye los escenarios son la caña se han sacado la chorra se han sacado bien pero es verdad es que no veas del fracaso del battlefront es Star Wars S2 esto es la caña perimetro defensivo fortaleza de la inquisición toma ya y luego abajo te sale en el idioma de los otros madre mía brutal que guapo así conseguimos algo un otro de a donde este adelante por allí por arriba no creo que sea por allí arriba por aquí no ah si mira por aquí gente esclusa ocho despejada escucha como gotea el agua un estu... un aliado abatido para puedo ganarle ¿estás ahí? sí me alegra oír tu voz he encontrado el holocrón te envío su ubicación ahora hostias lo tengo ya vamos un 6% explorado 20% vale ahí vamos a grabar sigue el ritmo vamos espérate BD puerta objetivo alcanzable apuntando te arrepentirás ha acabado con el droide debería retroceder lucha cobarde no estoy ni cerca de alcanzarlo atrás ya me ocupo yo eliminadlo atacad al intruso cambiar de posición vale buenas hostias para esto vamos a por él esto es un jedi ellos no pudieron contigo pero yo madre mía brutalísimo tío yo creo que venimos ya preparados ya le vamos que lo malo que ahora tendré que dejarlo en nada y hasta que vuelva a coger el juego ya es nuestro voy a ejecutar al intruso es demasiado rápido para mi solo solo quedo yo queda más machacadlo voy a por él voy a encontrar una oportunidad vamos a por él no te librarás de mí no te librarás de mí no te librarás de mí En este sitio el imperio creó a los inquisidores, donde torturaron a Sir y convirtieron a Tril al lado oscuro. Destruyámoslo, BD-1. ¡Eh! ¡Un intruso! Oposición línea. ¡No se arrepentía! Sir, he despejado la zona, pero el imperio me ha encerrado. ¿Ideas? Cal, busca una sala de control. Tengo un plan. Creo que estoy en una. Menuda vista. Sala de control. Vale. Esto necesita energía. Eso de ahí. No puedo llevarlo para allá. Suena una alarma, tío. Pero por qué no puedo llevarlo para allá. Espera. Vale. Esto necesita energía. No, espérate, tío. A ver. Vaya hombre, se me ha ido, tío. Vaya tela. Hay que hacerlo de prisa, ¿no? Cógelo, cógelo. Es que se va, tío. Macho. Pero es que estás flipando o qué. De verdad, ¿eh? Pero míralo qué hace. Es que no sé qué le pasa, tío. Que suelta. Lo suelta, colega. No sé qué le pasa, tío. Está mongolo. No lo sé. Pero por qué lo suelta, tío. No, hombre, no. Es que se vuelve. Es que se vuelve, tío. Guau. Apaña vos. Pero cógelo, tío. Venga ya. No, tío. No puedo. No sé, colega. ¿Qué cojones hay que hacer ahí? ¿Qué me estás contando, tío? Tractuar, sí, claro. Es que va aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo va ahí. Porque aquí no veo yo... Bueno, vamos a intentar otra vez. Vaya tela, tío. Pero vaya tela. Es que lo suelta. Vamos. Mira los troncos. Venga ya, hombre. ¿Qué me estás contando? Vaya tela, ¿eh? Que no puedo, tío. Que va. A ver. Mira. Pero, tío. Vaya tela, tío. Ja, 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 ja. Que es alucinante. Bueno, venga. Pues nada. Es el cachorreo, ¿no? Válgame un poder. Pero es que me estás contando, tío. Coge lo, coge lo, pero, tío. Si es que tarda una hora en cogerlo. No sé, gente. Yo creo nada. Vamos a dejar nada. Por aquí, yo qué sé, tío. Madre mía. No sé qué me pasa al bicho. Ay, Dios mío. Alucinó que... Pero coge, no, coge. Pero, tío. Que va, que va, que va, tío. Nada, tío. Que no hay manera. Que no hay manera, colega. Que no, colega, no. Y por aquí tampoco, ¿no? Esto, pues nada. Escándalo. Y es que, claro, no puedo... No, no. No puedo coger y soltar. Tengo que soltar, tío. A ver, no me queda otra. Vale. Genial. Nada, tío. No puedo, colega. No sé. No sé qué pasa aquí, colega. Que no sé. Que no, que no. Que no se queda ni pillado, ¿sabes? Yo creo que me están vacilando. Me están vacilando. No es normal. Esto no es normal, tío. Nada, tío. Que no, que no. Hay que hacerlo deprisa, lo mismo. Y no me deja. ¿Sabéis? Es que se sale, tío. En cualquier cosa. Madre mía, chaval. Alucinó. La otra ya se ha ido. La mata a tres, cuatro. Madre mía. Míralo, míralo. Que no, que no. Que se vuelve solo. Chaval, venga ya. ¿Qué me estás contando, tío? Venga ya. Vete por ahí, tío. ¿Qué no? Chaval. ¿Pero qué me estás contando? Es que no hay otra forma. Para mí es que se ha bugeado, eh. Se ha bugeado, tío. No lo sé. Es que esto no es normal. Esto que está pasando no es normal, tío. Míralo, míralo. Lo va a coger, pero nada. Que no, que no, que no. Que no. Es que allí no me deja cogerlo. Pues nada. Estoy... Esta mañana se sale. Vamos, vamos. Ah, tío. Bueno, chicos. Mira. No sé. Lo dejo aquí y ya está, gente. Bueno, espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por verme. Ese like que siempre ayuda. Y suscribirse al canal que ayuda bastante. Y no sé. Ya veremos a ver qué pasa en el siguiente episodio. Si nos tiramos una hora con esto, tío. No es normal, la verdad. Así que, bueno. Ya me ha desquiciado, tío. Tú verás. No lo sé. Ya encontraremos la forma o ya veremos a ver qué pasa. Sí, sé que es un capítulo cortito, pero no puedo. No tengo que irme a grabar otra cosa. A ver, gente. Entonces, así. Cuando hay cuatro series en el canal. Y no puedo subir todas por el puto internet. Así que nos vemos. Un saludo a todos. Y muchas gracias por verme. Chao.